Música Porque no se entiende el campanero Como era grande ruido y campana Que creyeron que era la reina Y la reina no era la carita del león Música En el barrio de Trián Porque han visto una gallina Repicando las campanas Que guapa eres, tienes en la cara Con lucero negro de la noche para mí Música 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 Música